Buenas tardes, buenos días o buenas noches, te voy a perder el momento en que estén viendo este video, ¿bien? ok. En este video particularmente yo tenía ganas de hablar un poquito de... Bueno, a ver, no sé cómo empezar esto, ¿bien? En la comunidad, o sea, lo que tiene que ver con el gaming en general, con el PC gaming e incluso con el gaming en general, hay muchos dogmas, ¿bien? O sea, hay mucha gente que repite lo que otros dicen, básicamente, o lo que su influencer de confianza achaca, ¿bien? ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad irrefutable, básicamente, es una verdad que no puede estar sobre la discusión, básicamente, ¿bien? Los dogmas vienen de la religión, ¿bien? Un dogma, básicamente, es la palabra de Dios, es un dogma, lo dice Dios y punto, no se puede discutir, no, tú a una persona creyente no le vas a discutir lo que él cree, no puedes discutir lo que él cree, básicamente, porque eso no está sobre la discusión, si lo dice Dios, es así, simplemente es eso, no hay discusión ninguna, ¿bien? El problema muchas veces con los dogmas, lo que pasa es que los dogmas están alejados de la realidad, ¿bien? En este caso, muchas veces los dogmas parten de falacias o parten de simplificaciones o, en este caso, ¿bien? Parten de desconocimiento también, puede ser, ¿bien? Los dogmas son, ya le digo, son verdades inalterables, básicamente, eso es un dogma, es una verdad inalterable, ¿bien? Y aquí particularmente vamos a discutir de un dogma, o en este caso, un postulado, una cosa que siempre se dice en los videojuegos, que no es tan así, o sea, que puede ser, puede ser factible en determinadas circunstancias, pero no siempre se aplica, ¿bien? Yo no estoy diciendo que es un mito, básicamente, yo no estoy diciendo que es una mentira, estoy diciendo que es un dogma, que no se aplica en todos los casos, ¿bien? Hay en determinados casos que se aplica y en determinados que no, ¿bien? En este caso, lo que vamos a explicar particularmente es la resolución, ¿bien? Porque todo el mundo dice que cuando tú bajas la resolución, o sea, la mayoría de youtubers, o la mayoría de las personas que hacen reviews de procesadores, por lo general te dicen que la review de los procesadores se tiene que hacer, o sea, el dogma es, la review de los procesadores se tiene que hacer a menor resolución, o sea, a 1080p, o a 720p, o incluso menos, ¿bien? Porque de esa forma es donde más se carga el procesador, ¿bien? Entonces, lo que están diciendo particularmente, o sea, la dogma es, básicamente, es que a menor resolución, el procesador se estresa más, ¿bien? Y eso en parte, en parte es cierto y en otra parte no, ¿bien? Vamos a explicar en qué parte es cierto. Expliquemos esta cosa, cuando nosotros tenemos una computadora, en este caso tenemos una computadora donde tenemos una gráfica de gama alta, donde tenés un procesador de gama alta y tenés una buena cantidad de memoria, realmente, si el procesador, o sea, en este caso, si tú bajas la resolución, el uso del procesador no tendría por qué subir. ¿Bien? Pasa lo siguiente, el detalle es que, en una PC, por ejemplo, que tengamos un Core i5, ¿bien? Un Core i5 de la serie 8000, por ejemplo, un Core i5 de la serie 8600, digamos, en esta forma. Tenemos una 16 GB de RAM, y tenés una gráfica de, no sé, como una 470, o una 570, digamos, en esta forma, ¿bien? Cuando tú bajas la resolución, lo que estás haciendo es que estás quitándole carga a la gráfica. Entonces vas a lograr mayor cantidad de, en este caso, vas a lograr mayor cantidad de PPCs. ¿Bien? ¿Bien? No estás sobrecargando tanto la gráfica, ¿bien? Ya que, básicamente, la resolución, en parte, o sea, lo que estás haciendo es bajar el tamaño de todo lo que tiene que ver con lo gráfico, ¿bien? Eso quiere decir que toda la carga se vaya hacia el procesador, no necesariamente, ¿bien? En el caso puntual donde sí se podría dar que toda la carga vaya, o sea, donde el consumo de procesador subiera, sería cuando tú estás usando una resolución más pequeña en un monitor más grande, ¿bien? Entonces, que tú tienes un monitor 1080p y estás jugando una resolución de 720p, ¿bien? Tenés un monitor que es 1920x1080 y estás jugando así, 1280x720, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que tenés que hacer, el procesador lo que va a tener que hacer es que va a tener que, o sea, lo que es, el juego se va a estar calculando, se va a estar corriendo la gráfica en 720p, pero el monitor, o sea, el procesador tiene que mostrarlo en el monitor, lo tiene que mostrar en 1080p, entonces ahí lo que va a hacer es que va a tener que rescargar la imagen a través del procesador. En ese caso puntual, sí se aplicaría esto. ¿Por qué? Porque tú estás mandándole mayor carga, o sea, sí, en ese caso sí le estás mandando mayor carga al procesador. Ahora, puntualmente yo le digo esto para que tengan en cuenta que al momento de comprar un monitor, tengan en cuenta la resolución, ¿bien? Porque si tú compras una gráfica que la mayoría de veces va a estar jugando 720p, porque la gráfica te está limitando, no te compres un monitor 1080p, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ahí sí estás sobrecargando el procesador, ¿bien? La opción fácil sería, en este caso, hacer un rescalado por GPU. ¿Bien? En este caso lo que se podría hacer es, puntualmente sería esto. O se venía a hacer esto. ¿Qué sería esto? Poner varios perfiles, como yo tengo aquí, por ejemplo, tengo varios perfiles. ¿Bien? Uno es 720p, el otro es en 16 novenos, el otro es 4 tercios, ¿bien? Yo aquí tengo, de este 16 novenos, es el perfil de pantalla completa. El 4 tercios sería, en este caso, recortando 4 tercios, y este otro sería en 720p, que sería 1980x720. En ese caso, ¿bien? En ese caso puntual, si yo lo que estoy haciendo es, estoy haciendo un rescalado a través de la GPU del monitor, ¿bien? O en este caso, achicando el tamaño del monitor, o haciendo un rescalado, ¿bien? Ahí, en ese caso, sí, podría, el consumo de la gráfica va a bajar, y el consumo del procesador se va a mantener más o menos igual. ¿Bien? En ese caso, ese creo, yo pienso que yo sería el más óptimo. Igualmente, o el casi más óptimo. El más óptimo siempre sería tener un monitor del tamaño correcto, ¿bien? El detalle de particularmente es que no vas a encontrar monitores nativos en 720p, ¿bien? Seguramente lo más cercano que vas a encontrar son monitores que sean a 1360x768, ¿bien? Entonces, el rescalado de 760x768 a 720p no sería tanta diferencia, realmente. Ahí sí se podría hacer, ¿bien? Pero el detalle es que, cuando tú, el detalle es el siguiente. Cuando tú estás bajando, cuando tú estás bajando la resolución, lo que estás haciendo, ya le digo, es liberando un poco de gráfica. En este caso, tú vas a obtener mejores, seguramente, de hecho, vas a obtener mejor rendimiento, ¿bien? Si tú bajas la resolución de 1080p a 720p, vas a obtener más cuadros, siempre, ¿bien? ¿Por qué? Porque estás liberando un poco de gráfica, ¿bien? Y, en cierta forma, también vas a obtener, vas a subir, como ya digo, vas a subir un poquito el uso del procesador, porque estás, particularmente, lo que estás haciendo es, estás obligando a, estás forzando al procesador a que trabaje más, básicamente. Entonces, no es una cuestión de decir, de que a resoluciones más bajas, el procesador consume más. No, el detalle es cuando la resolución es más baja y el monitor es más grande, ¿bien? Porque si no, si seguimos esa lógica, esa regla de 3, tendríamos que decir que si tú tenés un juego que estaba en 640x480, entonces, ¿qué quiere decir? Que para jugar, tú correr ese juego, necesitas un procesador más grande que para jugarlo en 1080p? No tiene sentido. Si hacemos la regla de 3, no tiene sentido. ¿Bien? Igualmente, lo que yo acabo de hacer es una hipérbole y, en este caso, es una falacia también. Pero, más o menos, hice la misma falacia que están usando los otros al decir esto, ¿bien? Yo acabo de hacer lo mismo que estoy discutiendo. ¿Bien? El detalle con la resolución es eso, es que el procesador, al fin y al cabo, en un videojuego, expliquemos qué es lo que se encarga de hacer el procesador en un videojuego. ¿Bien? El procesador se encarga de hacer la parte de comportamientos. ¿Bien? De los personajes, de los enemigos, de los escenarios y cosas por el estilo. ¿Bien? De la cámara. ¿Bien? Que eso lo hace a través de scripting y a través de los shaders. ¿Bien? A través de scripting, o sea, a través de un guión, que por eso se llama scripting, script. Es como una especie de guión que le dice, bueno, tal, el personaje está acá en este lugar, si vos apretás este botón, ese personaje se va a desplazar tanto para atrás. Bueno, es como un guión, si vamos al caso. ¿Bien? A través de los shaders también, porque los shaders, al fin y al cabo, los materiales, ¿bien? Un material, o sea, en un juego 3D, ¿bien? Un material es lo que hace que un elemento 3D, que en este caso sería un modelo 3D, se vea tal color y refleje la luz, o sea, refleje la luz de tal forma, ese tipo de cosas. ¿Bien? Ese material, básicamente, tiene un shader. Que el shader lo que hace, básicamente, es el que se encarga de proyectar sobre el modelo, ¿bien? Una textura o un color sobre el modelo, ¿bien? Parte de eso, parte del material, se renderiza en la gráfica, pero parte se realiza en el CPU. ¿Qué parte? La parte que le da coordenadas, o el comportamiento, en este caso, determinado a ese material. ¿Bien? Si yo le digo que lo aplique de forma uniforme sobre el modelo, o que le digo que esta parte de la textura se aplica en tal parte del personaje. ¿Bien? Esa parte del comportamiento se hace sobre el CPU. ¿Bien? Y ese tipo de cosas, el detalle que tiene es que, yo pienso que el gran error que tiene mucha gente es el hecho de que, decir, bueno, ok, bajamos, si bajamos la resolución, el consumo de la gráfica baja, ¿bien? O en este caso, los CPUs se suben, porque el consumo de la gráfica bajó, ¿bien? Pero el CPU se mantiene, o incluso sube, o el uso del CPU se mantiene. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto particularmente? Particularmente, porque la mayoría de los componentes que se renderizan en el CPU, no dependen en sí mismo del tamaño, ¿bien? Es decir, o sea, en este caso particularmente, lo que yo le digo del shader, al shader no le importa si el personaje es así chiquito, ¿bien? Si el personaje es así chiquito, o es así de grande. No le importa, ¿por qué? Porque él se basa en el tamaño, o sea, en la geometría del personaje, ¿bien? Si eso se ve más grande o más chico, en realidad, eso lo hace la gráfica. Entonces, cuando tú achigas el tamaño del personaje, lo que consume menos gráfica, sí, pero la parte que consume el procesador, que es la parte del volcado de la textura sobre el personaje, va a ser la misma. Por más que el personaje sea más pequeño, ¿bien? O muy similar, realmente. Donde sí, donde sí afectaría sería cuando nosotros estamos haciendo un rescalado a través del CPU, ¿bien? Por eso es que particularmente a día de hoy, es mucho más común hacer un... Por eso es que a día de hoy, por ejemplo, se hace el rescalado a través de gráfica, ¿bien? Un rescalado a través de la gráfica, la carga no va tanto hacia el CPU, sino que va particularmente hacia la gráfica. Y ahí no tenemos el 4K rescalado de, por ejemplo, de las gráficas, de las consolas, ¿bien? Las consolas lo que hacen particularmente es que ponen el juego, lo hacen de este determinado tamaño, ¿bien? Lo hacen, por ejemplo, no sé, en 2K, digamos de esta forma. El juego lo ponen en... la resolución activa del juego es en 2K, ¿bien? Y después, a través de la gráfica, ¿bien? A través de la gráfica, ese tamaño de 2K lo extienden a 4K, ¿bien? Entonces, ahí hay un rescalado a través de gráfica. Y en ese caso, cuando tú bajas, cuando tú eres rescalado, lo haces por gráfica, el consumo del procesador no sube. Y eso tenemos que tener en cuenta a día de hoy, en la que eso se pasa a día de hoy en las consolas, porque las consolas actualmente tienen un problema, y es que las consolas tienen muy buena gráfica, pero tienen un procesador muy discreto. ¿Bien? Tengan en cuenta eso. Por eso es que, particularmente, tú puedes alcanzar el nivel gráfico de una consola con un procesador muy discreto, ¿bien? Tú con un 4560 o con un 5400, podías tener, y una 580, por ejemplo, puedes tener la misma calidad gráfica que una consola. Porque las consolas tienen procesadores muy discretos, ¿bien? Son procesadores APU, ¿bien? De APU Jaguar, básicamente, que son procesadores que tienen... Están construidos en un fondo de fabricación bastante viejo, ¿bien? 28 nanómetros, la mayoría de las veces. Y que tienen un IPC muy bajo, ¿bien? Por más que sean 8 hilos lógicos, ¿bien? Por más que sean 8 núcleos, o 8 hilos en realidad, en este caso, son 8 hilos de hace un tiempo atrás, ¿bien? Entonces, si tú pusieras, el caso es ese, es que si tú pusieras el rendimiento de ese procesador comparado con un procesador actual, el rendimiento es bastante discreto, ¿bien? Y esas son las limitantes que tienen las consolas actualmente, que tienen... O sea, que la carga mayormente la tiene que... O sea, la carga de los juegos que se hagan para ese tipo de consolas, tiene que ser mayormente la tenés que hacer en la gráfica y no tanto en el CPU. Porque el CPU es un poco acotado. ¿Bien? Acotado teniendo en cuenta el... O sea, teniendo en cuenta que... Comparado con la gráfica. Si vamos a acaso, ya le iba a día de hoy, una gráfica como la... Una portátil... Perdón. Una consola como la... La Playstation 4 Pro, por ejemplo, tiene un rendimiento gráfico similar a una RX 580. ¿Bien? Más o menos, una 580. ¿Bien? Entonces, no... Entonces... Pero el procesador, en cambio el procesador que tiene esa consola, no rinde lo mismo que un Core i5, por ejemplo. Rinde lo mismo que un Core i3, por ejemplo. Un Core i3 de séptima generación o octava generación. No rinde igual que un Core i5 o que un Core i7. ¿Bien? Ese es el detalle. Son ocho hilos. Sí, son ocho hilos lógicos. Que realmente son cuatro duplicados. Bien, pero eso lo explicamos hoy. Eso... Sería complicado fijar. Son... Básicamente... Ocho hilos lógicos. ¿Bien? No son ocho núcleos. Son ocho hilos. Básicamente, si lo digamos de esta forma, es un Ryzen 3. Es un Ryzen 3. Con un rendimiento menor, básicamente. Un Ryzen 3, un Ryzen 5. Pero, si en vez de estar hecho en 14 nanómetros o en 7 nanómetros, estuviera hecho en 28 nanómetros. ¿Bien? Entonces, conclusión. Esto de que el procesador, o sea que los juegos en resoluciones más pequeñas, consumen más procesador. Es en parte sub-dogma. Es en parte de... Se aplica en algunos casos, pero no se aplica siempre. Se aplica en el caso de que tú estés usando el juego, lo estés poniendo en modo ventana. En modo pantalla completa. ¿Por qué? Porque el reescalado lo está haciendo el procesador. En cambio, si tú juegas en modo ventana. O si jugas en un... O sea, si tú jugaras en modo ventana. O si jugaras en un... En un monitor de una resolución más pequeña. Seguramente, eso... Eso no sería así. O sea, no estarías sobrecargando más el procesador. ¿Bien? Particularmente, donde se ve bastante esto. Donde se aplica bastante esto. Podríamos aplicar esto también. Sería en juegos como Fortnite. O incluso en juegos como Battlefield. ¿Bien? Battlefield o Fortnite, juegos por estilo. Lo que hacen es que tú tenés la resolución de pantalla. Y tenés el escalado 3D. ¿Bien? Cuando tú tenés una pantalla que está en 1080p. ¿Bien? Entonces, la pantalla se ve en 1080p. Y eso lo renderiza la gráfica. Pero particularmente, lo que tú haces al bajar la resolución. La escala de resolución. Lo que está diciendo es... Le está diciendo a la gráfica. Le está diciendo... Proyectámelo a 1080p. Pero bajarle la calidad de texturas como si estuviera en 720p. En ese caso... En ese caso... Estás jugando a 720p. Pero estás teniendo un mejor rendimiento. Básicamente. Porque no estás sobrecargando. No estás sobrecargando el procesador. ¿Bien? Espero que se haya entendido. Simplemente no estoy diciendo que no se aplique en todos los casos. O sea, que es una falacia o que es un mito. Si no, lo que yo estoy diciendo es que se aplica en determinados casos. Y cómo es... Cómo podríamos corregir ese problema. ¿Bien? Si tú ves que... Cuando tú empezás a bajar la resolución... El consumo de ese procesador sube... Lo que tú realmente lo que tienes que hacer es... En este caso es... No es subir la resolución nuevamente. Sino que bajar. Comprar un monitor más básico. O sea... Tener en cuenta un monitor... Una resolución más pequeña, básicamente. O, en este caso... Hacer un rescalado a través... O sea... O bajarle la resolución al monitor, básicamente. ¿Bien? De alguna forma. ¿Bien? Espero que se haya entendido. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.